La palabra de hoy es Amasías, segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 1 Amasías significa Yavet es fuerte O la fuerza de Yavet O Yavet ha sustentado O cargado Hay cinco personajes en la Biblia Con este nombre, el más importante es El noveno rey del reino sureño de Judá Rey no veintinueve años Sucede a su padre Joás Quien había sido asesinado por el homicidio Del sacerdote Zacarías Cuando Amasías se sintió establecido Con su seguridad en el trono Hizo matar a los asesinos de su padre Pero perdonó a los hijos En armonía con los principios fijados por Moisés Planificó una campaña militar Contra Edom Y para ayudarlos se presentaron Cien mil soldados de Israel Pero por consejo de un hombre de Dios Los envió de vuelta Amargamente chasqueados en su camino a su casa Estos hombres devastaron las ciudades de Judá Al norte de Veterón Entrando Amasías Atacó a los Edomitas Y los derrotó totalmente en el Valle de la Sal También tomó Cela Su capital En vista de la oposición Supuestamente inexpunable De Cela Esta victoria fue un acontecimiento militar importante Aunque Amasías había sido fiel a Dios Al comienzo de su reinado Después de su victoria Sobre Edom Comenzó a adorar A Baal Siguiendo un consejo Desafió a Joás de Israel En una batalla Pero fue severamente derrotado En Betsemes Joás llevó a Amasías A Jerusalén Saqueó sus tesoros Tomó rehenes Y destruyó parte de las defensas De la capital de Judá Más tarde se formó una Conspiración contra Amasías Quien huyó a Lakis Pero fue asesinado Lo sepultaron en una tumba real En Jerusalén Número 2 Simeonita Padre de Josías Número 3 Levita de la familia de Merari Número 4 Oficial militar Al servicio del rey Josafat Y Número 5 Sacerdote que presidía el culto Al becerro de oro De Betel En tiempos de Jeroboam II Cuando Amos predijo La caída de Jeroboam Y la cautividad de Israel Amasías trató de silenciarlo Por lo que el profeta Dirigió su profecía contra él Y le predijo Un futuro trágico Que Dios nos ayude A seguir aprendiendo Cada día más De su santa y bendita Palabra Todo en una parada Porque tú me lo dices Todo en una parada Porque tú me lo dices No en una parada No en una parada De su santa y bendita No en una parada Que Dios nos ayude